En Bahía Málaga le cantarán a las ballenas jorobadas y le rendirán homenaje a las ballenas lluvartas con el Festival Oceánico de Ballenas y Cantahoras. Tanto su tamaño como la importancia que tienen para el ambiente marino en el Pacífico colombiano hacen de las ballenas jorobadas las visitantes más esperadas en Bahía Málaga cada año, razón por la cual sus habitantes las reciben y las homenajean celebrando el Festival Oceánico de Ballenas y Cantahoras. Estamos en septiembre, un mes para honrar el amor y la amistad y nada mejor que visitar a Buenaventura, epicentro del V Festival Oceánico de las Ballenas y Cantahoras. Un destino maravilloso para disfrutar de la ancestralidad, el canto de las ballenas y compartir los saberes de la comunidad. Además de presentaciones culturales, cocina tradicional, bebidas y artesanías típicas. Es así como los corregimientos de Juan Chaco y Ladrilleros se ratifican como territorio de paz a través de su oralidad. Los invito a disfrutar del 16 al 18 de septiembre de un fin de semana inolvidable en Bahía Málaga y Ladrilleros con el gran concierto de ballenas y cantadoras que presenta un coro de mujeres de la comunidad arrullando a las ballenas y el océano por la paz de Buenaventura y Colombia. Los esperamos. En el marco de este festival se realizará el concurso El propio Tapao, donde las mejores cocineras presentan a turistas y jurados este exquisito, poderoso y medicinal plato del Pacífico colombiano.